Hola, buenos días. Hoy estamos también aquí para presentaros un poquito el chaleco Airbag, que ahora es una novedad que van a introducir este año en el Dakar. Todos los pilotos lo tienen que llevar. Nosotros tenemos la gran suerte de que Elite nos lo ha cedido para poder correr y bueno, os voy a explicar un poquito cómo es el chaleco. Tenemos como todos los petos unas protecciones de foam, lleva todas sus protecciones normales y corrientes como un peto normal, pero aparte, por dentro lleva un chaleco. Aquí lo podemos ver, esto es parte ya del chaleco que se hincha, va desde delante hacia detrás y lo que hace es hincharse y proteger todo el cuello cervical y más. Llevamos dos botellas para que no sea solo en la primera carga cuando se dispare. Esto se dispara cuando hay una una aceleración brusca. Entonces llevan dos cargas, una vez explota una y en la siguiente aceleración brusca explotaría la otra. Aparte deberían de llevar también los pilotos unas cargas extras encima. Aquí podemos ver cómo se encajan. Este es el tubo por el que se hincharían. Son unas cargas de aire comprimido y cuando las activa va por una centralita electrónica. No encuentro cable. Llevan unos cables que activan el detonador. Con estos cables se queda enchufada la bombona y por aquí cuando detona es por donde mete el aire a todo el chaleco. La verdad es un chaleco bastante cómodo, ergonómico. Funciona con baterías. Tenemos 25 horas de autonomía o sea que es prácticamente imposible que vayamos todo el día con él. Son un día y una hora. Se enciende desde aquí y una vez encendido 25 horas de autonomía. Bueno pues este es el chaleco y dar las gracias a Élite que nos ha proporcionado este chaleco y esperemos que no lo tengan que usar mucho. Muchas gracias a todos.